... Yo, a parte de los santos de la tierra, desempeñar fielmente el cargo de concejal y presidente de los regalos de los colegas, que el pueblo ha mantenido cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución, que es, y derechos nacionales y provinciales como a sí mismo, ordenanzas municipales y reglamentos internos, sin cura. Gracias.